Que va a la escuela especial de 502, eso fue el caso mío que pasó el lunes, que él no se quería ir, le cuento, porque él no se quería ir el lunes en la escuela, se ve que ya le estaba haciendo cosas a él, no se quería ir, la puse hacia el guardapolo, me tiraba todo, bueno, yo no lo entendía, él me quería decir que no, que no, que no, y yo me la llevé, y bueno, como que yo iba a estar en la escuela el lunes, con todos los papás, por el tema que está pasando también en la escuela, yo de la 1 hasta las 4 estuve en la escuela, e inclusive yo le dije al director que me haga un acta, que yo iba a retirar a las 12 del mediodía a mi nene, porque yo tengo un audio que me pasó la docente del primer ciclo que está con mi hijo, que no lo lleve más, porque ella va a estar hasta las 12 y media nada más desde el lunes, y bueno, yo le dije al director que yo iba a retirar, porque no quiero dejar más, ya me estaba agarrando miedos para llevarlo, bueno. Terminamos la reunión, salimos, y después le pregunté al director si podía retirar, y me dijo que sí, la retiré a mi nene, nos fuimos caminando como 15 cuadros, yo tengo de la escuela en mi casa, nos fuimos, y después llegamos, y él se acostó a dormir, se durmió, se despertó como a las 7 y media más o menos, y yo ya le tenía el agua preparada para el gordo para su baño. Bueno, cuando le saqué la ropa, la vi los dos moretones que tenías en el brazo, y yo le decía, tata, ¿qué te pasó, mi amor? Vi, 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 porque él no habla y todos los docentes son vivi para él. Vivi, y me puso los ojitos en el ojo, que él lloró, y después me hizo así, que él le hizo así, vivi, me dice él. Ahí yo me quedé afónica, yo no estaba así, en la reunión yo estaba hablando bien, y cuando justo llegó el papá, que estoy separada del padre, y llegó el papá y le dije al padre que le sacara la foto, y yo ya estaba re mal, no sé qué me pasaba en ese momento, ese día le mandé al señor Salvador la foto del brazo de mi hijo, y me dijo, señor, que venga a hacer la denuncia, vine acá con mi marido, con el papá del nene, y nos tomaron la denuncia, y después salieron, me atendieron re bien, me dijo que lleve la salita, nos fuimos a la unidad sanitaria, y no había médico para que lo revise al nene. Bueno, vinimos acá, yo le hice pasar todos los audios, que tenía como 50 más o menos, tengo yo el audio de la docente, que me mandaba a mí, que rescatemos, que hagamos algo, porque los chicos están mal en la escuela, que están pasando maltrato. Bueno, yo le pasé todos los audios acá, ellos me escucharon, escribieron todo, le pasaron todo, y después ellos mismos me llevaron en el hospital de Cañuelas para que lo revise el nene. Bueno, llegamos ahí, bajamos del patrullero todos, entramos y salió una médica clínica que estaba de guardia, dijo que ella no puede atender al nene, porque tiene que ser pediatra que la atiende a mi hijo. Volvimos de vuelta acá en la comisaría, después ellos me llevaron a mi casa, hasta ayer a la mañana, que el médico ya va a estar acá en la salita, y me la llevé ayer, la revisaron los médicos de generalista, lo revisaron en el brazo y todo, con todos los, ya la del médico, en ningún momento me dejaba una de las que me tomaron la denuncia, estaba conmigo una de las milicas, entró conmigo, vinimos, ella bajó, tiene que entregar su puesto, y me llevaron a mi casa en ellos mismos de vuelta. Y el nene le hizo iuprofeno, porque tenía miedo, porque él se miraba y se hacía, hasta ahora se hace del brazo, se agarra del pelo, que nunca hacía él. Y yo la llevo siempre, la terapia tiene todo lo que él tiene que tener, un chico con discapacidad, él tiene todo. Yo me la llevo en la terapia, en Talitacún, en Lavallor, es un instituto muy grande, que tiene psicólogos, psicopedagógicos, tiene todo franco. Y bueno, yo con toda la confianza del mundo que venía, mis hijos, empecé el año pasado la escuela, que ya había pasado casos anteriormente, pero ahora está pasando muy de seguido, muy de seguido, y más, chico, el mío no habla, no habla, te hace entender todo, con señas. Y ese día capaz que si yo no llevaba el lunes a la escuela, no le pasaba esto a él. Eso es lo que a mí me duele el alma, porque no la entendía mi hijo, y me la llevé y retiré así. Yo me quedé re mal. Hay mucha gente que me ayudaron y me escucharon, porque yo estaba sola. El señor yo le mandé mensajes diciendo, mirá a mi hijo, como retiré de la escuela. Y eso me daba el aliento, me mandaba cada audio, cada mensaje, pero yo miraba la pared, miraba, miraba. Miraba a él nomás el brazo, como me lo mostraba, que lloraba. Y yo estaba dentro de la escuela. Por ahí si yo salía y encontraba que le estaba haciendo esto a mi hijo, no sé cómo le reaccionaría. No sé cómo reaccionaría, te lo juro. No, no. Yo sufrí muchísimo. Anduve en la calle con mi hijo, sin nada, sin plata, sin nada, para que él tenga todo lo que ahora está teniendo. Y yo, sí, el paciente del hospital Garraja, mañana antes de las 7 de la mañana tenemos que estar allá. Voy a llevar con los monetones en el brazo mañana, sí. No, me da, me da cosa, no. Eso tiene que terminar. Y lo que tiene que ir todo de ahí, que lo están maltratando a los chicos. Y defenso. Y yo no hablan, no saben si yo voy a llevar a las 8 y media de la mañana y restiro a las 4 de la tarde. Yo no sé si él ni come ahí. Porque ellos, ¿qué cosa me va a decir a mí? Que él come, que él usa pañal, pero se hace pi mucho encima. Una vez la retiré todo, todo cocinado en la parte íntima. Lloraba, se le pegaba todo el canzoncillo. Yo me fui a hablar con el director, me solucionaron eso. Y yo le dije, yo no trabajo, ¿por qué no me llaman? Me mandan un mensajito que yo voy a venir a cambiar a mi hijo. Yo voy a venir a cambiar a mi hijo. Y desde ahí, puse la mochila todos los días, cuatro pantalones, tres pantalones, tres canzoncillos. Y después, últimamente que está pasando más cosas, tengo miedo que ellos, que me cambien mi nene. Esa es la escuela. Tengo miedo, tengo miedo. Ahora yo no lo mando más desde el lunes. Ayer ni hoy no lo voy a mandar más. No lo voy a mandar más hasta que nos... Esto que nos... Se sacan todos de ahí, de adentro de la escuela. No tengo más confianza. No, no. Yo a mi hijo, vivo para él. No, no. Su maltrato tiene que terminar y tenemos que defender todos los chicos que están ahí adentro. Hay muchos chicos, hay muchos que hablan, hay muchos que no. No, a mí me duele el alma. No, no tiene que pasar más. Esto tiene que terminar. Tiene que terminar. Se trata a un chico con discapacidad. Ni a uno de los chicos, pero más ellos tienen... No tiene... No tiene maldad. Ellos no tienen maldad en nada. Yo, mi hijo, por ejemplo, no habla y... Todos los docentes le hacen una sonrisita y a él se derredite todo. Así lo tratan a los chicos ellos ahí. Y yo a la vez pasada le dije a una de las señas, no, a mí no me gusta esta cosa. Le digo que haga una sonrisita. Y Franco se va y lo besuquea. Y capaz que el lunes fue así. Ya lo golpearon y se va y la agarra de vuelta a las señas, abraza, le da un beso. Y él no entiende, no entiende. No entiende. Y eso es lo que a mí me duele. Me duele el alma, me duele. Lloran. Toda la noche le manda al señor audio. Me quedaba fónica ayer, no hablaba yo. De golpe me agarró y los ojos me... Tenía recontra, coloradísimo. Esto, este, esto. Que yo estaba bien. Trato de no llorar todos los días. Miro a él. Saco la fuerza de donde sea porque él me necesita. Me necesita a él. Que yo tengo que estar bien para él. Eso es lo que a mí me duele. Quiero que me comprendan. Todo esto, que termine, que termine. Por favor, le pido por todos los chicos que están ahí adentro. Nada más. ¿Hicieron la denuncia en la Secretaría de Inspección en Cañuelas? Yo todavía ahí no me fui, todavía en la inspección. Yo vine acá nomás. Y me hice toda la denuncia. Sí, si me llaman, me voy a ir. Con todo el gusto me voy a ir. Pero mañana a la mañana, si me llaman, no voy a poder porque tengo turno del Hospital Garraja en laboratorio. ¿Un grupo de padres que sí lo hizo? Creo que sí, ¿no? Se fueron. Sí, sí, sí. Creo que sí, un padre y papá se fueron ahí. Yo todavía no. Hasta ahora no. Y ayer, inclusive, me llamó del servicio social que estaba dentro de la escuela. Y yo apenas hablaba. Hoy hablaba. Hoy me decía hablar un poquito más. Y me llamó y yo atendí. Y me dijo, vos llamaste acá a la escuela preguntando por una maestra. Me dijo, yo en ningún momento la llamé a la escuela. Le dije. Y Franquito, Franco, estaba acostado. Le dije yo. Y, ¿por qué no vino a la escuela? No, porque no la llevo porque está lloviendo y nada más. Me cortó y yo. Yo no dije más nada. Porque quizás que yo me quería sacar información. Carmen, ¿y después de esto no te acercaste al colegio a preguntar, a hablar con algún directivo? No, después de esto no. Yo desde el lunes. ¿El lunes? El lunes fue que nosotros estábamos ahí en la reunión por estos casos. Y estábamos de la una, ¿no, señor? Desde la una estábamos hasta las cuatro de la tarde nosotros en la escuela. Y después yo no... Ayer ni hoy no me fui más a la escuela. ¿Cómo es el nombre del director de la escuela? Federico Prieto. Federico Prieto es el director. ¿Con él habló usted? Sí, el lunes estábamos reunidos con él. Porque a mí me llegó un anónimo de la escuela y el anónimo yo le pasé a esta docente que me está pasando el audio. que me contaba las cosas que está pasando a los chicos, los maltratos. Y ese anónimo yo le pasé de vuelta a la seño de Patricia Parra, que está con mi hijo de turno en la mañana. Y de eso empezó. ¿Esa docente es profesora? ¿Trabaja en ese mismo colegio? La Patricia Parra sí, trabaja. Ella es lo que defiende a los chicos. Ella es lo que lo defiende a los chicos. ¿El Federico es el director? Él es el Federico, el director. La docente Patricia Parra es docente. Ella es lo que está haciendo todo esto para que salga la luz. Ella es lo que me mandó el audio a mí para que yo haga escuchar a los papás, que hagamos algo entre todos. ¿Y antes de que suceda, no habías recibido algún comentario de padres quejándose o quizás hablando entre ellos sobre algo que le pasó a alguno de sus hijos en el establecimiento? Sí, sí, sí. Es caso de un chico de 15 años que mucho más antes de vacación de invierno que también le había pegado eso que la docente ya se había desapartado del puesto y después sigue pasando y ahí hay otro video más. Ahora está saliendo toda la luz porque mucha mamá tiene miedo para denunciar todo esto. Y yo no tenía miedo. Yo vine esa misma noche, a la tarde cuando le descubrí a mi hijo, yo ya estaba acá en la comisaría. Está toda la denuncia hecha en acá con todos los audios que yo tenía. Eso yo... Enseguida me tomaron la denuncia y dejaron todo acá, los audios y todo. Que nos va a ayudar muchísimo eso. Y la docente me manda mensajes, me dijo, te felicito mamá, tenés coraje para hacer esto, me dice. Yo no hago de mis hijos, hago por todos los chicos que están allá dentro de la escuela. Y contame, ¿cómo sigue la situación de Franco? ¿Vas a buscar otro colegio? Sí, se voy a buscar otro colegio. Yo hoy tenía que llevar en Talitacune la terapia porque yo tengo también asistencia social. Iba a mostrarle todos los que yo tengo, la denuncia a todos, y ellos me van a asesorar en qué colegio la mando yo. Estaba pensando ir en el colegio de Montegrande porque va a tener traslado por la hora social. Y por acá no, en esta escuela ya no. Ya no los voy a mandar más. ¿Y qué objetivo esperan tener de este colegio que se cierre quizás? Y eso dirá la justicia, después dirás que se cierra o no, porque hay muchos chicos también adentro. Y que lo saquen todos los que están haciendo estas maldades a los chicos. ¿Y te sorprende que después de varios sucesos ocurridos, recién ahora esto salga a la luz, te lleva a justicia? Sí. Yo, como te digo, yo me animé por los audios que acá también le declaré así, porque se hace la denuncia, quizás que te escuchan, pero yo tengo a favor de papá esos audios que salió de adentro de la escuela. Y por eso creo que toda la justicia tiene que actuar como corresponde, porque tenemos las pruebas suficientes que el propio docente que nos está mandando audios, que hagamos algo de los chicos. Si es que hay que... Le pido, por favor, que nos ayude y, bueno, que se haga algo y que se saque todos los docentes que están maltratándose a los chicos. Y, bueno, que sigas. Eso dirá la justicia después si sigue funcionando la escuela. Última pregunta. ¿Los docentes son de Máximo Paz? Creo que no. Yo a algunos no las conozco. Yo empecé el año pasado la escuela, pero creo que el señor sabe todo más que el tema de antigüedad de la escuela. Es el papá de la Nahuel que pasó también en la misma situación que yo estoy pasando ahora. Sí, primero que inicie todo esto.